Hola, muy buenos amigos, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar lo que es un garage lleno, bueno casi lleno, de autos que me han salido gratis, autos que me he ganado en el casino, autos que he ganado, bueno que he conseguido, o he visto ahí en las páginas que aparece como cero pesos, entonces los puedes comprar como, básicamente gratis y nada más lo que tienes que hacer es modificar. Aquí tenemos por ejemplo, Alanis Lginas, que además parece retro personalizado, pero es porque lo modifiqué, que es como el auto que utiliza Brian en Rapport y Furiosos 2, así como les comento nada más, lo conseguí en la página gratis, y ahora lo único que hice fue modificarlo. Lo mismo va a pasar con todos los coches que tengo aquí, este, lo conseguí en la página gratis, aquí tenemos al bravado Banshee, que en este es un clásico en GTA, ya que todo lo queríamos conseguir en GTA 3 por ejemplo, en GTA 4 también, porque es de los que se ven como deportivos, y eran como los únicos deportivos en esa época, de manera que ahorita ya hay muchos autos deportivos en GTA, que ya pasa un poquito desapercibido, este igual lo compré en una página, me salió gratis y además lo modifiqué. Igual se parece a uno de Rapport y Furiosos, bueno no tanto, pero sí, lo que es la cubierta de Rapport y Furiosos Tokio Recto. Y aquí tenemos a un Grote y Turismo, igual me salió gratis, lo modifiqué, y ya fue todo. Igual de los primeros que salió en GTA, de los más rápidos, pero ahorita ya hay bastantes. Ese, si no mal recuerdo, igual me salió en una página gratis, este igual en una página gratis, que es el Imponte, Duques, muy parecido al alucto que maneja Toretto, de Rapport y Furiosos 1, igual gratis, y además lo modifiqué. Otro que también está gratis, que me encontré gratis, fue el Mitero Coquete clásico, que es un poquito la, como una copia, la marca de Corvette, nada más que un clásico ahí, un Corvette clásico podemos decir, y este igual, lo encontré en una página gratis, el Ennus Windsor, igual viene con su camuflaje, ya nomás, modifiqué unas cositas, y creo que este no es descapotable, hay uno que sí, pero este no. Aquí tenemos estos en la primera planta, vamos para la segunda, la tercera creo que son los autos, que me he ganado en el casino, y además tenía otros autos, ganados en el casino, que es en otra cuenta, y como ya no lo pude cambiar, o ya, ya no pude conseguir esos autos, pero también había ganado, lo que era un auto, de fórmula, y otros autos, que ya se perdieron, o ahí debe estar en esa cuenta. Aquí tenemos, un bravado, Sprung Buffalo, que viene con estas, esta cubierta, se parece mucho al auto, que maneja Franklin, creo que es el auto, que maneja Franklin, si no mal recuerdo, o igual está un poquito modificado, pero ahí está, igual gratis, una camioneta, la Enus, un Clay S, igual me salió gratis, y además la modifiqué, fue todo, hay un color blanco, con oro, nada más que creo que no se ve bien, ese oro que le colocamos, acá tenemos el Albany Hermes, que igual lo encuentras en las páginas, gratis, hay ocasiones, o hay semanas, que, tú entras a las páginas, y, y te debe salir como cero, cero pesos, y esos son los autos, que ahorita están gratis, temporalmente, o por una semana, aquí tenemos un auto muy, especial, que es el Bapi, Clique, que te lo regalaron, o lo regalaron, hace tiempo en Navidad, y bueno, nada, tenías que conectar, y ya lo tenías que, te aparecía en tu garage, y ahí vean, ahí está, ahí con su moño de regalo, igual se puede modificar, pero yo lo dejé así, para recordar que, que este fue, dado en tiempos de Navidad, entonces, muy poca gente lo tiene, o creo que también se puede comprar, no, no recuerdo si sí está o no, o solamente en Navidad, gente que lo puede comprar, y, y lo tiene, pero es de los autos especiales, regalados por Rockstar, aquí tenemos al Imponte Duque, que es como un tipo de, automustán, o, como un auto que, estaba abajo del, del don, te represento uno, pero aquí hay un poquito más blindado, y por último, en esta planta tenemos al, BF Dune, se trata de un, auto, con ametralladora B, su camuflaje, este camuflaje, lo tienes que desbloquear, en, en el búnker, pero ahí lo dejamos, más o menos modificado, y ahora vamos por la última planta, que les comento que en esta, tengo ya, autos que son del casino, que he ganado, son pocos, pero, ahí vamos con la colección de autos, ganamos por el casino, este, el DIN KRT 3000, que me salió gratis, en el, en la ruleta, y ahora más lo modificamos, con un acto drift, suena bastante bien, otro que también nos ganamos, fue el Entity, XF, clásico en GTA, desde el inicio, este me gusta muchísimo, como suena, como se maneja, en todas las plataformas, que he jugado en Playstation, en Spots, y, en PC, se maneja muy bien este auto, otro auto es el, Obey, de Gator, que salió en el DLC de contratos, no mal recuerdo, cuando vamos a atacar al, al IAA, creo que vamos con estos autos, cuando nos dan un contrato, igual nos dejan utilizar este auto, y se me salió en una ruleta igual, y ya no lo modificamos en, como ahorita está, todo buenísimo, estos tres, estos cuatro, creo que los encontré en una página gratis, al grabado Redwood, viene aquí con su cubierta, de grabado, igual unos autos, que salió desde el inicio, un clásico, nada más que viene ahorita ya, con sus, cubiertas de, de patrocinios, el BAPI, Luminator, Peacewasser, que es la marca, no se ve muy bien el, el color, pero nada más fue para modificar un poquito, y ver que, que detalles tenía, y ver que aquí también, atrás trae como para cubrirlo, aquí tenemos al Dinka, lista, ese creo que igual me lo gané un casino, no recuerdo muy bien, o si se juega en una página, pero igual tiene pocas modificaciones, ahí nada más lo apuntamos, con el alerón, las ventanas tintadas, y ya, y por último tenemos al, Anis, Sabestra, está muy bueno, un, autos de carrera clásico, tiene varias modificaciones, y estos serían todos los autos, que me he ganado, lo cual sí que gratis, pero parece que está lleno, pensé que me faltó algún lugar, pero no, ya lo llené, y como les comento, nada más, tienen que ir a las páginas, por ejemplo, aquí, y, vamos a esta, por ejemplo, y aquí nada más ordenar por precio, ahí no había ninguno gratis, aquí por ejemplo hay uno, el del Van y Hermes, que es el que lo tengo, pero por ejemplo, ahorita nada más hay uno, y semanalmente pueden encontrar un Ecuador, a, cero pesos, o cero dólares, como quieran, ver, y ahora lo compren, y después lo van modificando, creo que en esta página, nada más hay ese, sí, en esta página sí, pero a veces hay como, tres o cuatro autos gratis, a veces igual nada más uno, nada más es de ir checándose, manualmente, las páginas, y ver cuál, cuál está gratis, pero por ejemplo, aquí hay una, el bus a recta, está gratis, no es un auto, moto, o un camión, pero sí es una, helicóptero, que te sirve bastante, para desplazarte, y ahora vamos a ver aquí, encontramos, ah bueno, aquí no se puede, modificar, pero ahí están, por si sale uno gratis, y aquí, como ven tengo, les mostré, el verbado Banshee, y aquí está gratis, y así lo pueden conseguir, hoy también, lo que es la ruleta, para que salgan gratis, eso sería todo, espero les guste, y nos vemos,